Luego de un tiempo de reflexión, Audi presentó su nuevo Q2, que ahora es un poco más anguloso, más llamativo y en general más atrevido. La razón es que con él, Audi quiere llegar a un público más joven y por eso han apostado por diseñar un SUV más divertido, tanto por fuera como por dentro. Este auto crea por sí mismo un nuevo segmento y tal como parece, puede ser todo un éxito. Quizás unos y otros se pregunten por qué un nuevo SUV de Audi. La respuesta es clara, se prevé que las ventas en este segmento aumenten hasta un 50% hasta el año 2025 y Audi quiere sacar una buena tajada de este pastel. Lo que me imagino es que no solo va dirigido a gente joven, sino también a gente un poco mayor. Y puedo imaginarme que algunos antiguos conductores del Mercedes clase A podrían decidirse por el Q2, porque aquí se sientan en una posición más alta, hay más espacio y el maletero es mayor, y eso es simplemente perfecto. Se siente como un SUV, pero también como un compacto. Eso lo hace especial. La tecnología es la misma que del Audi A3, la diferencia está en que aquí uno se sienta 8 centímetros y medio más alto que en el A3. El modelo que estoy probando tiene tracción integral. Eso significa que la conducción es increíble y además tiene un sistema de amortiguación adaptable. También tiene el Audi Drive Select con el que se puede configurar el chasis o hacer ajustes manuales para que el auto se adapte a mi estilo de conducción. De normal a todo terreno pasando por deportivo. Todas las opciones están disponibles. Si alguien lo desea así, puede pedir el Audi Q2 solo con tracción delantera y así ahorrar algo de dinero. Pero claro, para quien suela conducir por las montañas con frecuencia, la tracción integral es lo más recomendable. Audi ofrece 6 motores para el nuevo Q2. Tres son diésel y tres a gasolina. El diésel y el gasolinero más pequeños tienen un litro de cubicaje y tres cilindros que desarrollan hasta 116 caballos de fuerza. Luego está el motor de 1,4 litros con 150 caballos de fuerza y este de aquí es un motor TDI de 2 litros con 190 caballos y con un consumo de apenas 5,5 litros. Al menos eso es lo que dice Audi. Su velocidad máxima es de unos 200 kilómetros por hora y creo que eso es más que suficiente. Todo está claro. El Q2 luce mejor que sus competidores pues tiene el apoyo de todo el grupo Volkswagen. Y además lo tiene todo. Equipo de sonido, conexión a internet y el asistente virtual que son los mismos que los del A4. La mayoría cuestan extra. Lo único gratis es el diseño. Los de Ingolstadt han demostrado una vez más que saben cómo hacer autos. Todos los detalles armonizan a la perfección unos con otros. ¡Veamos! Por dentro, todo es elegante, como siempre en un Audi. Adelante mucho espacio, atrás no tanto. El motor de tres cilindros se cuenta entre los más modernos y además de su bajo consumo también ahorra peso. Los motores del Audi Q2 ofrecen la tecnología más moderna, son de bajo consumo, potentes y cumplen con las normas actuales, tal y como se espera de ellos. Esto para que nadie ponga en duda su respeto por el medio ambiente. Esto también vale para el motor de dos litros TDI del auto que probamos. En el Q2, la dirección progresiva es parte del equipamiento de serie. Eso significa, por ejemplo, que cuando queremos aparcar, la dirección es más directa. No hay que girar demasiado el volante. La maniobra no es tan estresante. Y si vamos a 180 o 200 en autopista, la dirección se vuelve más sensible. La trazada de 27 milímetros más ancha en el eje trasero hace que el auto se bambolee menos y posibilita una mejor conducción. Fallas de seguridad en el Q2, ninguna. Y eso claro, porque el auto es un desarrollo completamente nuevo. Desde nuestra perspectiva, el Audi Q2 es algo completamente nuevo. Ofrece un nuevo estilo de diseño, algo que hasta ahora no había. Eso significa que es único y su diseño destaca entre todos los demás modelos similares de su segmento. Y además, él solo ha definido un nuevo segmento, el SUV compacto premium. Una cosa es clara, el nuevo Audi Q2 trae nuevos aires al segmento de los utilitarios deportivos. A lo que quizás habría que poner atención es que quizás, cuando uno está haciendo un viaje largo, cargado hasta el tope, tres cilindros, un litro de cubicaje y 116 caballos de fuerza, puede que sea demasiado ajustado. Pero también hay que pensar que nadie necesita 190 caballos para ir por la ciudad. El precio del auto con el equipamiento básico con tracción delantera y tres cilindros parte desde los 23 mil euros. Un SUV compacto que no se arruga ante sus hermanos mayores. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video